Este amor se deslumbra a tu aliento Fascinante es sentir que ella es hecha para mí Fantasías fue como una, un espíritu de acudir sin jalarme En un circo de flores, en un mundo de vosí En mancho de margen y alejarme ¡Compañé! 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 Mi niña, mi niña, mi amor A los ejes de mi rebueno Por unos kilos me fallaron Y sé que se distrazó De grave amigo tan sincero También el mar, otro accionero Que se vendieron Y a todos los doministas Los amo Me los amo Me los amo Y alvete mi niña Duérvete mi amor Mi, mi, mi princesa Udé de Spendido El En La Es Eu C C Eu C C C Que D E project T . Vamos, vamos, vamos Este amor Se deslumbra todo aliento Vacilante sentido Que isso seja para mim